Pieles grasas, claro que sí te puedes maquillar, no te preocupes, yo brillo contigo. En este video te voy a dar consejos buenísimos para que tu maquillaje quede intacto y no te pongas maquillaje y luego a las 2 horas estés como un poco andante. No te preocupes, no voy a dejar que eso pase, así que quédate a ver este video porque te va a funcionar. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te comparta esta información súper perrita y valiosa, no ando viendo que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en redes sociales porque soy Tipasa. O sea, algo más no es todo. Bueno, vamos a pasar de esto a jodidilla. Ok, vamos a empezar con los tips y a maquillarnos. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que si no tienes una buena rutina de skin care o no usas los productos adecuados para ti, te puedes poner la base más mata del mundo y como quiera no te va a funcionar. O sea, tanto el skin care como maquillaje, los dos dependen del otro, pero el primer paso es obviamente implementar tu rutina de skin care. Ya tengo un video específicamente con toda una rutina de skin care para piel grasa donde te paso mis tips, mis consejos y lo que a mí me ha funcionado. Aquí nos vamos a enfocar más que nada en el maquillaje, pero sí voy a mencionar unos tres productos de skin care que sí o sí tienes que hacer o ponerte antes de tu maquillaje. Ahorita lo que yo he estado haciendo últimamente es hacer una doble limpieza, que es una doble limpieza o double cleansing en inglés. Básicamente es primero pasar un agua micelar, que eso te va a ayudar a quitar todos los restos de maquillaje, bloquear con color, impureza, suciedad. De repente a mí me pasa que no me maquillo, pero me pongo bloqueador con color y haz de cuenta que no me doy cuenta y me quedan algunos restos, sobre todo como en esta parte. Entonces de repente me maquillo y me sale como textura y era el bloqueador con color. Entonces lo primero que hago es que me paso el agua micelar y ya me quito todo lo que me pudo haber quedado. A veces de repente pues te queda un poquito de máscara de pestañas y cuando te metes a bañar se te corre, entonces me quito todo. Y después ya me lavo la carita con este gel limpiador. Este es el de Bioderma de pieles grasas, te lo recomiendo muchísimo. Ya no me acordaba que existía y lo he estado usando recientemente y la neta sí está muy bueno. Entonces como que esta combinación de primero pasarte un agua micelar para quitarte todo, porque a veces pensamos de que, oye ya me bañé o ayer me desmaquillé, pues ya no tengo nada. Yo siempre antes de maquillarme siempre me paso agua micelar, porque la neta a veces tu piel se queda con restos de, digo, bloquear con color, desmaquillante, impurezas, mugre, de repente a veces no te pones maquillaje y te sale un poquito de mugre en la cara. Entonces pásate agua micelar, después lávate con un jabón para piel grasa, en este caso yo usé el de Bioderma. Y ahora sí, ya estás como que, digamos que ya un paso para irte a triunfar. El siguiente paso que yo voy a hacer ahorita es que voy a mezclar dos cremas. Ojo, en general a todas las pieles grasas se nos chupa el maquillaje más rápido, obviamente por la grasita que producimos, y nos dura mucho menos el maquillaje que a una piel seca. Pues sí, yo sé, no todo en la vida es bello, pero para que nos dure más el maquillaje tenemos que estar súper bien hidratadas. Oigan, esto es ley general, o sea cualquier tipo de piel tiene que estar súper bien hidratada, porque pues la hidratación nos tiene muchos beneficios, pero si hablamos de maquillaje, obviamente entre más hidratadas es tu cuarita, más te va a durar el maquillaje, pero hago mucho el hincapié en las pieles grasas, porque a veces las pieles grasas le tienen miedo a la crema y no usan, y luego por eso se te deshidrata más la carita, o bien no te dura el maquillaje porque no la estás hidratando. Entonces imagínate, eres piel grasa, no te dura tanto el maquillaje, y aparte no la estás hidratando, wey, catástrofe. Así que yo voy a usar dos cremas, porque sí tengo algunas zonas como un poquito más sensibles que no las tengo tan grasas. Entonces primero lo que hago es que se cuenta que agarro una crema como más hidratante. Ya tengo un video de cremas para piel grasa que te lo voy a dejar en la caja de descripción para que este video no se haga tan largo. Entonces primero me paso la crema que es como un poco más hidratante, no tan mate, en toda esta zona, porque ahí se me pone como un poco más reseca, como más sencilla. Y aquí siempre a mí se me chupa muy rápido el blush, entonces ahí me lo paso, aquí en las anillitas, aquí abajo de la nariz. Y luego agarro una crema que sí es como muy mate y me la pongo en la zona T. Te recomiendo mucho hacer esta mezcla de productos, la verdad es que te va a ayudar muchísimo, porque te digo, algunas pieles grasas tenemos otras zonas como mixtas de que más deshidratadas o resecas, y si te pasas una crema súper mate te va a salir peor, o a veces las pieles grasas se ponen una crema súper hidratante en la zona T, y wey, acá es como un poco andante y no queremos eso. Bueno, entonces dejo que absorba y lo voy a agarrar un poco de fijador de maquillaje, que sí te recomiendo que vaya enfocado para tu tipo de piel, porque hay fijadores de maquillaje que son hidratantes y pues digamos que no nos va a dar el efecto que queremos, entonces a mí me encanta mucho el de Urban Decay, el de All Nighter, pero ahorita la verdad es que no la encontré, y tengo esta de la marca Revolution, que también está bueno y es una opción más económica, entonces me lo voy a poner. Tampoco pongo tanto, digamos que hago un paréntesis así en mi carita, y dejo que absorba. Este fijador de maquillaje, el de Revolution, sí me gusta y es una opción económica, la encuentras en Bellísima, y la verdad es que es una marca como más accesible, pero sí le siento más alcohol al que de Urban Decay, por eso la verdad es que me inclino un poco más por el de Urban Decay. Perfecto, dejas que se seque el fijador, y ahora vamos a pasar al siguiente tip, que es el primer. Ten mucho cuidado, porque a veces nos venden primers que son para piel grasas, a mí me ha pasado que de repente que hay primers que dicen de que es para rellenar poros, y muchas pieles grasas se van por ese primer de que, ¡ay, rellenar poros! Pues piel grasa, todo súper bien. Pero a veces los rellenadores de poros tienden a ser grasosos, entonces tienes que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, yo te recomiendo que busques primers de este tipo, por ejemplo, este de Benefit. Si te fijas, la textura es así, es como un poco más como pastosita, o sea, como un poco más seca, no se ve como muy grasosa. Entonces yo te recomiendo que te inclines por esos tipos de primers. Otro consejo, que de hecho yo creo que este sería el consejo número uno, no sé por qué lo estoy diciendo hasta ahorita, güey, conoce a tu enemigo, ¿dónde brillas más? O sea, es como si ahorita yo de que gasto todo mi primer magnificante aquí, y ya sé que ahí no brillo, güey. O sea, ten cuidado dónde lo aplicas, aparte, por ejemplo, en el caso del primer de Benefit, pues está más cariñoso, güey. No lo gastes en zonas que sabes que no brillas. Entonces, conoce tú a mi amigo, hay personas que brillan demasiado de acá, hay personas que brillan más como los pómulos, hay personas que no brillan en la frente, pero aquí sí brillan mucho, o hay personas que solamente brillan de la frente y la demás jetita no. Yo, la neta, brillo aquí y aquí, es donde más brillo. O sea, por ejemplo, acá, no me pasa que brille mucho, es aquí como que el entrecejo y esta parte. Entonces, yo ya conozco a mi enemigo, así que agarro mi primer y magnifico solamente en esa área. Y si te fijas, ahí es donde puse la crema matificante y ya en las otras zonas puse la hidratante. Te digo, güey, la piel grasa es un perrito que hay que domar. Acuérdate, la piel grasa no nos doma a nosotras. Nosotros domamos la piel grasa. Ok, siguiente punto súper importante. ¿Qué base de maquillaje vas a usar? Porque si tienes bien piel grasa, me usas una base que sea luminosa, que sea acabado glowy. Jesús del huerto, no mujer, o sea, por Dios. Vámonos por una base que sea matificante, que sea para piel grasa. Ya tengo también un video que hablo de bases para piel grasa, pero para este video te voy a estar recomendando una opción de una marca que creo yo que es bastante accesible y muy buena, y es esta de Mary Kay, la de Chan Wise. Pero si de casualidad quieres ver otras opciones de bases, te dejo el video abajo para que lo veas. Ya escogimos el producto adecuado para mi carita. Ahora vamos a pasar a la implementación, a la aplicación de la base de la jetita. Ya las veo haciendo esto, wey. Se embetunan toda la jetita con base, pues Dios, cómo lo van a estar todas brillosas. Las pieles grasas hay que tenerle respeto al maquillaje líquido y tenerle más amor al maquillaje en polvo porque son nuestros mejores aliados. Entonces, para la base de maquillaje, también hay que saber súper estratégicos en dónde pones la base de maquillaje. Muchas personas, lo que yo veo es que, por ejemplo, imagínate que la verdad es que yo creo que te puedo decir que el 99.9% de las pieles grasas, donde más brillamos es aquí. Entonces, de repente, veo videos o veo personas que hacen esto. Empiezan a poner su base de maquillaje y empiezan a ponerla por esta zona y ya lo van distribuyendo. Si es una técnica correcta y sí funciona, pero para las pieles grasas no lo recomiendo porque literal te estás poniendo la mayor cantidad posible o bueno, estás como enfocándose centralizando casi todo el producto en esta zona y es donde más brilles. Entonces, debes hacer lo contrario. Bueno, es lo que yo te recomiendo. No satures tanta estarea de maquillaje, sino trata de dejarla ahí más libre para que no brilles tanto. Entonces, yo por eso, a mí me gusta hacer esto que, de hecho, ya se lo he recomendado en otros videos. Pongo la base de maquillaje en mi mano, agarro mi brocha. ¿Qué? Mi brocha está mojada, güey, por... Ah, ya me acordé, es que lavé mis brochas y esa la dejé ahí. Entonces, pongo mi base de maquillaje y empiezo yo por esta zona. Básicamente hago esto. Empiezo a poner el producto por acá. Y no sé si se nota la diferencia. La verdad es que también la base es muy... O sea, cubre súper bien. Pero, güey, ahí va. O sea, ahí se va cubriendo y no tuve que poner la plasta de producto ahí. Entonces, de menos a más. Por ejemplo, ahí te si te fijas, ya casi no me queda tanta base. Entonces, ahí ya pongo la brocha. Y con cuidado, en toquecitos, voy retocando esa zona. De poquito en poquito. Si ves, como ya se me está cubriendo lo rojo, pero no me estoy poniendo mucha cantidad. Te digo, guerrerita, de menos a más. Y luego ya también lo que me sobra, lo voy aplicando acá. Si de casualidad tienes como zonas muy problemáticas de acné, pues, obviamente, sí te recomiendo que a lo mejor pongas un poco más de base de maquillaje de lo que yo estoy aplicando ahorita. Pero hazlo con esta técnica. O sea, de menos a más. Y al igual y primero esparcelo por todos lados. Chécate al espejo. Si sientes que te falta cobertura, dale una segunda capa, pero con la misma técnica. De menos a más, te lo juro que te va a funcionar mejor. Y si te quedan granitos muy específicos que quieres cubrir, los tapamos con corrector. No es necesario que te pongas 40 mil kilos de base. Voy a hacer el otro lado. Pongo la base. Luego lo que me va sobrando. Lo voy subiendo aquí a la frente. Y ya. Si te fijas, la verdad es que se me cubrieron muy bien las imperfecciones. Sin tanto producto. Y lo que me queden como imperfecciones todavía, no es necesario que pongas tantas capas de base. Ahorita le voy a dar la cobertura que quiero con polvo. Un error que muchas hacen. Típico. A mí no me gusta ponerme base de maquillaje. Me choca la base, pero se embarran corrector en toda la jetita. Güey. Por Dios. O sea, no estés en negación. Usa una base de maquillaje. Yo te recomiendo que sobre todo las que son pieles grasas, por favor, no hagan esto porque hay tan tercas que no se quieren poner base. Pero todas estas zonas se las embetunan de corrector y el corrector está hecho para ojeras o para puntos muy específicos tipo granitos. No es un producto que esté hecho para ponértelo en toda la carita porque obviamente los correctores buscan hidratar esta parte o cubrirlas y para que cubran normalmente la textura tiende a ser pastosita. Entonces, si te pones una textura como pastosa o más cremosa tipo betún de pastel aquí en la zona T, pues guerrerita, luego ¿por qué no estás brillando? A lo mejor dices tú güey, me maquillo bien poquito pero brilló mucho o te estás embetunando corrector pastoso en la jetita pues güey, así como. En general, no recomiendo que te embetunes toda la carita de corrector güey y ya tipo mejor ponte base pero si eres piel grasa menos te recomiendo que lo hagan, es prohibido, pecado mortal. Perfecto, ya nos pusimos la base de maquillaje, el corrector, todo en orden. Ahora vamos a pasar a los productos que nos ponemos en la carita y aquí también voy a mencionar algunos errores que estás cometiendo y que por eso brillas mucho. Ya sabemos que para que nos dure más nuestro maquillaje y ahorita en el mercado tenemos muchas opciones de iluminadores o rubores en crema y pues yo sé, están muy padres pero hay que elegir los adecuados para tu tipo de piel. En general, ya saben que mi consejo es que para que te dure más el maquillaje, lo mejor de los dos mundos es aplicar primero productos en crema y luego los sellas con polvo, es decir, te pones iluminador, contorno, rubor en crema, te lo pones por toda la carita y luego ya lo sellas todo con polvo. Pero, por ejemplo, si hablamos del iluminador tenemos diferentes opciones. Hay iluminadores de este tipo, por ejemplo este de MAC, que si te fijas la textura está como súper cremosa, o sea, parece como una vaselina con color. Bueno, tampoco, me lo lleve muy al maquillaje. Y luego tenemos iluminadores de este tipo que básicamente son líquidos, que son un poco más como, pues mates, por así decirlo. O sea, si te fijas, este es más como líquido y el otro, el de MAC, es como más cremoso. Entonces, yo este de MAC sí lo recomiendo y sí me encanta, pero sí hay que cuidar mucho la cantidad y yo me lo pongo obviamente nada más en las partes altas, o sea, en los pómulos. Pero, si de casualidad a ti te gusta brillar más como por esta zona, digo, porque hay gustos, o bien tú aquí de casualidad brillas mucho, pues no te recomiendo que uses un iluminador tan cremoso porque va a salir en catástrofe. Entonces, mejor yo te diría que si eres una piel muy grasa o brillas mucho en estas partes como quiera, mejor te vayas por iluminadores más como líquidos no tan cremosos. Este es el de Red Beauty, entonces yo pongo de aquí unos puntitos y me pongo aquí en la nariz. Yo no me pongo iluminador en esta parte porque ahí yo brillo mucho, a lo mejor si tú eres una guerrera que casi no brilla de ahí, pues sí tú lo puedes poner. La verdad ya, güey, ahí no ocupo poner mi iluminador porque ya, pues, mi jetita ya habría por si sale ahí, ¿verdad? Entonces ya, me pongo el iluminador, tengo la pantallita arriba y ahí me estoy viendo. Perfecto, entonces ahí me está dando mi glow, el iluminador, pero si te fijas, o sea, está como medio mate, como es líquido no es crema, o sea, si le hago así o si ves mi carita no se ve como grasosa o pastosa, se ve nada más con el glow que queremos. El mismo consejo aplica con los rubores, tenemos este tipo, rubores, por ejemplo, este es el de Mary Kay y si te fijas, está este como un poco más tipo, como pastosito, no está igual de pastoso que el iluminador de MAC, pero si te fijas, la textura está un poco más cremosa, o sea, ve aquí como se ve, está más cremosito. Pero luego tenemos rubores que son más secos, por ejemplo, el de Red Beauty, que es este de aquí, entonces, si te fijas, lo aplico y enseguida, o sea, se hace como mate y este se ve como un poco más cremoso. Entonces, pues ahí los rubores, sí, vete con cuidado. Yo creo que la mayoría de las pieles grasas en los pómulos no tenemos tanto problema de grasa, entonces, le huele y si pudieras usar iluminados como el de MAC porque están muy bonitos, pero el rubor ya es otro tema, güey, porque te lo estás poniendo en toda esta parte y ahí sí brillamos. Si tú eres una piel muy grasa, no te recomiendo que te vayan rubores como muy cremosos, o sea, les tienes que tener respeto. Mejor, vete por rubores que sean un poco más secos. Depende también los días. Yo tengo días que soy como piel grasa normal, como medible, aguantable, entonces sí me pongo el rubor de Mary Kay y nada más cuido la cantidad de no poner nuevamente mucho aquí, pero hay días, güey, que no sé, ya sea porque hace mucho calor en Monterrey o está húmedo, está lloviendo y me pongo más grasa, entonces ahí de plano no recurro a productos como muy cremosos y mejor me pongo como tipo estos en The Rare Beauty que son como más secos. Entonces, me lo voy a poner aquí y yo con mi dedo. Mira, me voy a poner del otro lado el de Mary Kay para que veas un poquito lo que te estoy hablando de que está más cremoso. ver la textura, o sea, este se ve mucho más cremosito que el de Rare Beauty que me puse hace rato. De hecho, el de Rare Beauty seca así, por eso digo que te lo tienes que poner rápido y el de Mary Kay no, la verdad es que sí aguanta. Ok, ahí se puede ver, no sé si se alcanza a distinguir en cámara, a lo mejor ahí no se alcanza a notar tanto, pero yo, al menos Florencia, sí me siento mucho más mate esta zona a que esta de Mary Kay. O sea, por ejemplo, si me paso el dedo, sí lo siento como un poco más mantequilloso y si me paso el dedo de este lado en el de Rare Beauty se siente como más mate, como más seco. Entonces te digo, ahí están las diferencias de usar un rubor como más grasosito a un rubor más seco. Por eso te digo, hay que tener cuidado porque a veces, sí wey, la carita no nos brilla tanto, pero te pones productos que te hacen brillar más. Entonces a lo mejor no es tanto tu piel, es los productos que usas. Mismo que te acabo de explicar con los rubores, aplica con los contornos en crema. Yo no te recomiendo que uses a lo mejor un contorno que sea ya muy grasoso o muy pastoso. Por ejemplo, los contornos, la mayoría que son así como de stick, haz de cuenta que es como el de Mary Kay pero en vez de ser como rosadito es color de contorno, ¿verdad? Como que café más tipo subtono frío. Yo no te recomiendo que uses tanto esos contornos, mejor vete por este tipo que sean como texturas un poco más mate. El de Hura Beauty a mí me gusta mucho porque se seca rápido, o sea, no tan rápido que no alcanzas a difuminarlo, pero no siento la cara grasosa, como que está un poco más mate. Voy a investigarte a ver qué otros contornos en crema están buenos. Según yo, Creolán maneja buenos como contornos o a lo mejor puedes agarrarte simplemente un corrector que sea más oscuro que tu tono de piel pero que sea un corrector pues no tan pastoso, que sea un poco más mate y ya con eso fregando. Entonces, este de Hura Beauty, por ejemplo, aquí yo lo pongo en mi piel y si te fijas, o sea, cuando lo voy difuminando no se ve como tan pastoso, grasoso, se ve como un poco más seco. O sea, explícame, después de acabar el video, güey, su guerrea van norte toda pinche manchada. No se ve nada pastoso ni grasoso. De hecho, te digo, si este tipo de productos te dejas esperar mucho tiempo, sí se te secan y no los puedes difuminar. Ahora, con todos los productos en polvo, ya sea contornos, rubores, iluminadores, pues la neta es que no hay tanto tema porque son productos en polvo. Digamos que las mayores advertencias eran productos en crema, pero en productos en polvo tienes que tener cuidado el tipo de rubor que usas porque hay rubores que son como con muchos destellos, con mucho glow o que son satinados. Por ejemplo, este de Milani, si te fijas, no es un rubor como muy mate, o sea, está como, está glow y tiene brillitos. Entonces, si tú tienes los poros muy abiertos o tienes como mucha grasa aquí, si tú le agregas un rubor con brillo, pues guerrerita o guerrerito, obviamente te vas a ver más brillosa. Este de Milani, sí siento que es un rubor que está bastante safe, o sea, no te queda como tan brilloso, pero hay productos, por ejemplo, este de MAC, que es como un bronceador slash iluminador slash rubor y este sí, para que veas, tiene demasiados brillos. O sea, si tú eres una piel muy grasa, yo no te recomiendo que te pongas este tipo de rubores porque hay muchos, porque la neta te vas a ver muy brillosa y luego si tu piel saca brillo grasa, wey, catástrofe total. Entonces, si ya eres piel muy grasa, aléjate de rubores con estos destellos y mejor vete por rubores que sean más mate. Por ejemplo, este de MAC, o sea, es totalmente mate. Si te fijas la diferencia, o sea, este todo el glow que tiene y este es totalmente mate. Te digo, si es una piel muy grasa, vete por este tipo. Entonces, esos son mis consejos de rubor en cuanto a contornos. Pues la neta es que un contorno específicamente no va a tener brillos, así que, pues es polvo, wey, no hay ningún pex, pero hablemos del iluminador. De repente veo guerreritas o guerreritos. Yo sé, neta a mí me fascina el iluminador y yo entre más iluminador tenga, mejor, más poter indomable me siento. Pero, de repente veo que algunas pieles grasas agarran su iluminador y se lo ponen tipo por todos lados, wey, toda la zona T, todo el cachete, Jesús del huerto, no. O sea, al iluminador sí nos encanta y sí nos podemos aplicar un shingo, wey, porque nos encanta brillar por fuera y por dentro, pero sí hay que tenerle respeto. O sea, ponte un shingo si quieres, wey, ponlo en esta zona. No, yo no me lo pondría aquí porque aquí yo brillo mucho y luego brillo más iluminador, no. Entonces, nada más ponlo aquí en los pómulos y aquí en la nariz. O sea, y quiero que nada más te cheques eso. Nada más me lo puse en los pómulos y ve todo el glow que tengo. Te digo, no es necesario ponerte en todo el cachete para que se te vea potente el iluminador. Yo nada más lo puse aquí, aquí en el pómulo y si te fijas ya con eso me basta y me sobra y se me ve un súper glow. Ya con eso tienes. Ahora, de lo más importante que tienes que escuchar es los polvos. Los polvos para las pieles grasas son indispensables, ya sea un polvo compacto o un polvo translúcido. Neta, si eres piel grasa no puedes dejar de sellar tu maquillaje con un polvo porque la neta, para mí, yo diría de que me puedo poner primer, me puedo poner fijador, puedo cuidar mucho los productos en crema, pero si no me pongo un polvo al final, neta, esto va a depender mucho del brillo que me salga en mi carita. Así que si eres piel grasa y no usas polvo, ya sea suelto o compacto, no sé qué estás haciendo de tu vida guerrera, por favor corre a la tienda más cercana y cómprate un polvo. Otro tip, hay que leer muy bien los empaques. Por ejemplo, este polvo de Maybelline Fit Me, normalmente el Fit Me es como una línea más enfocada a pieles grasas, entonces yo vi el polvo Maybelline Fit Me y lo compré y todo súper bien. Pero les voy a decir una cosa, a mí me encanta el polvo de Maybelline Fit Me, de hecho yo tengo la versión de Estados Unidos que es la cuadrada y me fascina, pero en México compré este y cometí el error de no leer el empaque y si te fijas el paquete dice para piel normal a seca. Con razón, güey, yo la neta como que no presté atención, yo nada más vi Maybelline Fit Me y lo compré sobres y luego me lo ponía en la carita y yo al poco tiempo empezaba a brillar y yo qué raro, cuando yo me pongo el Fit Me en la carita sí me ayuda mucho a matificar y después ya tu guerrera distraída, güey, la perritrageria, leí el empaque y decía de normal a seca, o sea, cero esto es un polvo para mi tipo de piel, Maybelline Fit Me tiene otro que según dice el color azul que ese sí es para pieles grasas, entonces ten cuidado, siempre, siempre, siempre por favor, cuando compres un producto de maquillaje por favor, lee el empaque para qué tipo de piel va. Entonces, ese es mi consejo, leer bien el empaque. ¿Qué tipo de polvo te recomiendo más? Si tú eres una piel muy muy grasa, yo te recomiendo que agarres un polvo compacto porque los polvos compactos están como un poco más gruesos por así decirlo y te ayudan a matificar más. Los polvos tan lúcidos más que nada es para sellar tu maquillaje para que no se mueva, para que se dure más tiempo, o sea, digamos que si quieres algo como más matificante y no quieres comprar los dos, vete por uno compacto. El polvo translúcido digamos que es un poco más finito. O sea, si tuvieras que elegir uno porque de repente yo sé que muchos de ustedes o no les gusta ponerse tanto maquillaje o no quieren gastar tanto, entonces si tuvieras que priorizar, pues a lo mejor el compacto. Yo el polvo compacto me gusta ponerlo con brocha. Bueno, como el Maybelline Fit Me pues es para piel seca, güey, aquí no aplica, me voy a poner este de NYX que se llama Stay Matte y este sí es para piel grasa, ¿verdad? Entonces agarro una brocha, pongo polvo y me aplico acá. También lo puedes poner con la esponjita, la verdad es que la esponjita sí te va a dar más cobertura, digamos que repite los mismos pasos nada más que con la esponjita. Acuate, no barras, nada más da toquecitos. ¿Por qué yo pongo el polvo al final? Porque la verdad es que ahorita pues gracias a mi dermatólogo traigo ahorita la piel bonita, no traigo tantas imperfecciones, entonces no necesito tanta cobertura. Si tú quisieras mayor cobertura, haz de cuenta que antes de ponerte el iluminador, el rubor, haz antes de ponerte todo, luego, luego después de la base agarras tu esponja y te pasas el polvo por toda la carita para que te dé más cobertura. Como yo nada más quiero sellar, no quiero tanta cobertura porque no siento que la necesite tanto, nada más agarro la esponjita y ya me doy toquecitos. O con brocha, como a ti te gusta más. A mí en general me gusta más con brocha, pero bueno, también te lo hago con esponjita para que veas por las dos formas. Y luego, a mí sí me gusta sellar, como te digo, como el polvo compacto no pongo tanto, a mí al final sí me gusta poner polvo translúcido porque sí me ayuda a que mi maquillaje dure más y aparte, güey, para mí sí me gusta como doble protección, güey, porque en esta cuenta somos bien pinches grasosas, güey, ya sabes que he abrido contigo, así que yo me pongo los dos polvos. Pero ahí te va un consejo que vale oro, güey, que lo acabo de descubrir hace poquito. Si tú no eres una piel tan grasa, solamente agarras un poco de polvo translúcido, agarras tu brocha y haz de cuenta que te das toquecitos. Sellas bien todo tu maquillaje, pongo un poquito para acá lo que me sobra para que se selle todo el rubor y eso. Pero, si de casualidad es una piel grasa, muy grasa como yo, güey, neta acabo de descubrir este tip que está buenísimo. Si puedes, consíguete este polvo que venden en nuestro secreto que hasta ahorita, neta, sí se está dando un tiro con el de Laura Mercier. O sea, a mí Laura Mercier me encanta y me funciona muy bien, pero este de Kim Chic, la verdad es que me gusta mucho por la esponja que trae. Es este que lo venden en nuestro secreto, te voy a dejar el link abajo. Este polvo viene con esta esponja. Te voy a súper sincera, de hecho Laura Mercier luego también sacó a la venta esta esponja. Estas esponjas, neta, yo no les daba ni tres pesos. Cuando una vez me la mandaron de Laura Mercier dije, güey, estas esponjas no jalan, también chafas de que mejor con la brocha. No seas mamón. Este tip lo acabo de implementar hace poquito, hace como una semana. Salí en la noche y hacía un chorro de calor, estuve varias horas fuera de casa y no cabían tantas cosas en mi bolsa, entonces no me pude llevar un polvo tan grande, nomás me llevé el compacto. ¿Cómo te explico que no necesité retocarme polvo en toda la noche porque hice lo siguiente? Agarré la esponja, güey, que yo malamente no le daba mucha confianza. Quito el exceso de polvo porque de repente sí se te pone mucho y hace cuenta que agarro, hago esto. Digo, quito el exceso. Agarro la esponja y presiono. Presiono. Obviamente no es como que me voy a desintegrar la jeta, güey, o me la voy a doblar, pero no es como que le hago así. O sea, sí, presiono. Un poquito más, pues no quiero decir fuerte, güey, porque si hay que cuidarnos la carita, pero un poco más penetrante, más intenso. Toquecito. Agarro un poco más, más o menos tipo así y me doy otra vez toquecito. Solamente en la zona T. Güey, neta, por favor, haz esto y te lo juro, te lo juro, te lo juro que tu grasa te la va a pelar. O sea, la neta, tu grasa va a estar intacta, güey, vas a ser una piel grasa, pero sin la grasa. O sea, te lo juro que va a funcionar súper bien. Si de casualidad no tienes este polvo, no quieres gastar en uno nuevo o no vives en México y no lo puedes conseguir, simplemente en Amazon o en otras tiendas que vendan accesorios de maquillaje, búscate una esponja de este tipo. Según yo, son muy fáciles de conseguir, consíguete una esponja de este tipo y haz eso con tu polvo translúcido. Pero si de casualidad le quieres hacer 100% caso a tu guerrera a Banorte, cómprate este polvo, güey, de nuestro secreto, está buenísimo. Yo lo vi en una clase, en una masterclass de Luis Torres y dije, me voy a recomendar para ver qué tal. Yo ya estaba súper casada con el polvo de Laura Mercier y sigo casada con él, me gusta. Pero güey, probé esta maravilla y neta, con la esponjita y con esta técnica que te acabo de enseñar, lo amé con todo mi corazón. Si tienes la oportunidad de comprártelo, corre ya, porque según yo se agota fácil en nuestro secreto. Y ya para terminar, agarras tu fijador de maquillaje y obviamente lo volvemos a aplicar. Normalmente este se recomienda para todo tipo de piel para fijar tu maquillaje que te dure más tiempo, pero sobre todo pieles grasas, güey, es importante pasar como un último producto mate en nuestra carita. En los labios me puse un poquito de gloss, la verdad es que por algo se llama piel grasa, no labios grasos. Ahí te puedes untar en tus labios de Puerto del Salvaje lo que tú quieras. Y ya, este fue todo el video. Por favor, hazme saber en los comentarios cuál fue el tip que más te gustó o que no sabías o que ya lo probaste y ya te funcionó. En la caja de descripción te voy a dejar los otros videos que te mencioné de piel grasa y un video extra de cómo ponerte rubor según tu tipo de rostro para que profundicemos un poco más en temas de maquillaje. Ya saben que los quiero un chingo. Espero que te haya servido y listo, vete a triunfar.